Para nosotros la resistencia norte es algo que nos influye en todo momento. Siempre están presentes, siempre están alentando y para nosotros eso es primordial. Poder entrar al campo y ver la resistencia alentando desde la tribuna, eso es muy gratificante y que siempre va a quedar en el corazón. ¡Suscríbete al campo y ver la resistencia al campo y ver la resistencia al campo y ver la resistencia al campo. ¡Suscríbete al campo y ver la resistencia al campo y ver la resistencia al campo. Estamos en la cancha de la esmeralda del armbado, lo goto en la Comuna 9 de Medellín. Hoy estamos acá convocados, estamos acá reunidos para la entrega de uniformes de competencia de nuestro club El Club Deportivo Resistencia Norte Más o menos en el club tenemos 100, 120 niños, alrededor de unos 120 Los voy a dar con el goleador, vamos a escuchar las palabras que nos va a dar de motivación Esperemos a darle la palabra y lo recibimos con un fuerte aplauso a él Un, dos, tres, tres, tres Muchas gracias, buenas noches para todos Es un gusto poder estar acá compartiendo con todos ustedes La verdad que me llena el corazón de verdad poder estar este tiempito acá Y compartirles un poquito de lo que sé hacer dentro del campo Y también darle un mensaje que creo que el respeto y la humildad está por delante de todas las cosas El Club Deportivo ha sido digamos un sueño para los que han pasado por el liderato y las administraciones de la barra Muchos han intentado, intentaron desde tiempos atrás de tenerlo bien formado, bien estructurado y con un reconocimiento Donde es enfocado 100% al trabajo social, a formar jóvenes, han pasado cientos de jóvenes durante estos años por el club Y pues digamos lo que antes de formar el deportista pues las bases es formar las personas Tenemos recuerdos de la iniciación donde participamos en torneos de un barrio O en torneos gratis de Linder, de cualquier presente acá en la ciudad que organizaran diferentes barrios Pues la satisfacción para mí es inmensa Ya que los niños viven muy agradecidos con la labor que yo les presto Son muy agradecidos porque en cierto caso a cada uno le toca crecer papá a ellos Si o no, y más la satisfacción que yo llegué al club y trabajábamos con una, había un solo equipo Y de mujeres y ya tenemos, ya hemos crecido al máximo Muchas personas se han vinculado con el proyecto Cada vez le cogemos más amor a esto, a este trabajo Entonces cada vez es más la gestión para que los niños puedan tener su uniforme de entrenamiento, de presentación, de competencia Creo que el proyecto es bastante bueno, por lo que he visto, los chicos son muy educados, muy respetuosos Y yo creo que eso es importante para el día de mañana Los profesos creo que lo están llevando muy bien Y por sobre todas las cosas uno tiene que digamos no salirse del camino y seguir los pasos de los padres Y que le den el mejor ejemplo Cada año empezamos pues como a mirar de dónde vamos a dejar los recursos para sostener el club Para el pago de las planillas, para la compra de los uniformes, el pago de los instructores, de los profesores Hasta donde me entero yo con Juan Camilo es que nosotros como sabemos acá en la ciudad hacemos una labor social Un club que no cobra mensualidad ni inscripción a los niños Entonces para la sostenibilidad de nosotros pedimos la ayuda de las filiales de La Barra, de Nueva York, de Miami, de Estados Unidos Hablamos con el matador, le dijimos que si era muy difícil que nos obsequiara una camiseta Pues con el fin de recoger esos recursos Al inicio pensábamos en hacer una subasta Él nos regala la camiseta y entonces la enviamos para Estados Unidos Y los pelados empezaron a hacer una rifa Hicieron una rifa de 100 números Entre ellos mismos pues se vendieron la totalidad de las boletas Y mandaron el dinero Y ya con el dinero empezamos pues a la fabricación Mandamos los uniformes y todo Y entonces como en agradecimiento a Cano Le hicimos la invitación de que sea él el que entregue los uniformes Aunque digamos no se sacó la plata del bolsillo sino sirvió mucho la camiseta que nos donó con ese fin Muchas gracias por acogerme también La verdad que me siento como en casa Realmente me llena el corazón poder venir a compartir un rato con ellos Poder hablarles un poquito de cómo se trata la vida Y realmente los chicos lo valoraron Y eso para mí es muy gratificante Así que nada muy contento de poder estar acá y poder compartir este momento El Club Deportivo Resistencia Norte es el orgullo de los muchachos de la Barra Es el orgullo en que sentido En que todos los muchachos representantes de la Barra Como decimos nosotros los primera línea Quieren tener los niños ahí Y llevarme la camiseta a mi casa también va a significar mucho Porque la voy a poner en el museo que tengo Así que junto a todas las otras camisetas Así que nada muy lindo poder compartir Y ojalá que en estos días pueda venir a verlos un rato Un, dos, tres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!